...apreciable diferencia de Racing, un 2 a 0 sobre Independiente en el juego de ida de esta final de la liguilla pre-libertadores, la revancha en 7 días en el cilindro, aquí cerca. Racing se aferró a su plan de juego, que tuvo que ver, por cierto, con la ocupación de espacios, con la búsqueda de recuperar la pelota y de derivar en ataques directos para la profundidad de Bowe. Su única referencia de ataque hoy, acompañado, es cierto, desde lejos en algún tramo del primer tiempo por Oscar Romero, lo cierto es que desde una pelota en salida de Saja, peinada por Romero, una jugada notable de Bowe que engancha, que deja en el camino a los dos centrales de Independiente y que remata y un pequeño desvío en Toledo le desvía la trayectoria al arquero del Rojo. En ese minuto ya Racing consigue deshacerlo al partido porque 3 minutos después llega el gol de Romero. Romero estaba lesionado, tiene un esguince de tobillo, le pide a Coca que lo aguante un tiempo más y en una pelota detenida en la salida no aguantó la pelota Independiente, buen anticipo ofensivo de Marcos Acuña, otro de buena tarea en la academia y el remate cruzado a colocar potente de Oscar Romero. Ese 2 a 0 y esos 3 minutos fatales para Independiente marcaron el trazo y la tendencia del partido porque ya en la segunda parte fue expulsado del Torito Rodríguez, bien expulsado por Delfino de buen arbitraje, que la búsqueda de Independiente chocó contra lo bien que defendió Racing. Racing fue muy disciplinado para defender, muy fuerte para marcar en el medio y tuvo la carta ganadora que ha sido la gran figura de Gustavo Bau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!